Los políticos, yo no meto las manos por ningún ser humano. ¿Por qué? Porque usted es responsable de sus actos, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien. Yo defiendo los ideales, que son diferentes. Yo hablo, por ejemplo, puntualmente de Petro. Petro es una persona que defiende ideales comunistas, claro que lo defiende, ideales socialistas, claro que lo defiende. Que Petro es un apón, claro, ¿por qué es un apón? Porque es un indultado. Yo no soy un apón. Yo no soy un apón. Es decir, si a mí me indultan es porque yo cometí delitos. Mire, esa es la... ¿O no? Y Petro porque no es un indultado. No, no, no. Y yo se lo voy a decir con todo respeto y me disculpa y yo sigo mi camino. Eso que usted acaba de decir es la mentira más grande. ¿No fue indultado? No. ¿Petro no fue indultado? Muéstrame dónde Petro fue indultado. Constitución de la 91. No, así es una falsedad. Antes de la Constitución de la 91 hicieron un amnistía en donde a Petro lo sacan y le liberan de sus... De sus delitos. Esa es la retórica... Esa es la retórica barata. Sí, no fue el de Medellín. Responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. La pregunta del millón en esa discusión es la siguiente. ¿Acaso se le puede otorgar el beneficio de amnistía o indulto a una persona que no tiene ningún proceso penal en su contra? Y lo digo porque el 27 de marzo del 2018 el Ministerio de Justicia por medio de la Dirección de Justicia Transicional dio respuesta a un derecho de petición que interpuso el señor Francois Roger Cabar. Un ciudadano español quien para el 2018 demandó ante el Consejo de Estado la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia y que a su vez el señor Cabar solicitó al Ministerio de Justicia una copia del escrito en el que Petro solicitó a las autoridades colombianas el beneficio de indulto. A ello el Ministerio de Justicia respondió lo siguiente. Una vez verificado el sistema de información interinstitucional de justicia y paz que reposa en esta dirección. De aquellas personas que se han desmovilizado de manera individual o colectiva de un grupo armado organizado al margen de la ley. El señor Gustavo Francisco Petro Rego ostenta la calidad de desmovilizado del M-19 bajo el marco de la ley 77 de 1989. Como consiguiente el señor Gustavo Francisco Petro Rego no fue amnistiado o indultado por el gobierno nacional por no tener ningún proceso judicial en su contra. Pero los medios de comunicaciones de este país desconocen este tipo de noticias y siguen alimentando la retórica de que Petro es un ampón indultado. Razón tuvo el señor Alfred Adler al decir que una mentira no tendría ningún sentido a menos que sintiéramos la verdad como algo peligroso. Por eso es que hoy vemos en la sociedad colombiana a miles y miles de colombianos repitiendo una y otra vez las mentiras que publican estos medios de comunicaciones prepagos al servicio de la oligarquía narco corrupta de este país. Es que una mentira repetida en reiteradas ocasiones se convierte en una gran verdad. Como buen patriota que soy me veo en la obligación de que cada día toca contrarrestar todas las mentiras que publican a diario los medios de comunicaciones desinformadores de este país. Es un deber que tenemos nosotros como hijos de esta flagelada tierra. La verdad mi gente es que ya me cansé de tantos mitos y de tantas mentiras. Voy a dar fin a este comunicado destinado para el éxito. Se fue así.